Juru y José Colmenares, ellos son chefs y nos van a hablar de las comidas con base a plantas. Pero no son esas comidas que usted considera que algunos piensan que son veganos, no. Vamos a hablar de que se puede hacer, digo yo, voy a ser de abogado del diablo como le dije a tanto a Miriam como a José, de hablar de esa alternativa. Convénzame a mí que una buena hamburguesa de carne no puede ser de carne vacuna o puede haber una alternativa. Buenos días. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Primero que todo, para hablar de una dieta basada en plantas, tenemos que saber qué es una dieta basada en plantas. Es aquella que incluye frutas, vegetales, legumbres, semillas, cereales y excluye los derivados de los productos animales. Los científicos ahorita tienen ya años con este descubrimiento y hasta los médicos la están promoviendo. Tenemos que hablar de dos puntos en cualquier dieta para hablar de una dieta balanceada. Micronutrientes y macronutrientes. ¿Qué son los macronutrientes? Son los que se consumen en mayores porciones, como las grasas o lípidos, los hidratos de carbono, las proteínas. Póngame ejemplos. Ok, proteínas. Te ponemos las carnes, ustedes las conocen como proteínas, ¿verdad? Claro, cómo no. Nosotros también conocemos como proteínas los garbanzos, lentejas, tienen también proteínas, la soya, el frijol de soya contiene mucha proteína. Sabe igual de rico. Te invito para que lo pruebes. Ok. Voy a hacer la prueba. Ahí me están convenciendo, pero quiero continuar. José, ¿se puede hacer eso? ¿Tienes ejemplos de eso, me decías? Sí, claro. Bueno, por lo menos quisiera hablar de nuestro objetivo en Veggie Queen. En Veggie Queen, nosotros tratamos de satisfacer las necesidades de los diferentes tipos de personas, proveyendo a ellos los alimentos necesarios y los productos para que puedan tener una vida saludable, vivir más sano y vivir más joven más tiempo. Yo quisiera que, perdónenme ustedes, pusieran estos ejemplos que tienen ustedes en esta bolsa. Ok. Aquí estoy todavía, no me están, ahí está, me están convenciendo. Ajá, ¿esto qué es? Es una hamburguesa normal de carne. Correcto. ¿De carne de res? No, bueno, está hecha a base de lentejas con marañón. Repítame. Lentejas con marañón. Lentejas con marañón, señor Dios mío. Aquí tenemos algo balanceado, tenemos proteínas, tenemos vitaminas y minerales y simplemente listas para calentar. Pero, ¿yo lo puedo meter como si fuera hamburguesa? Por supuesto, sí, es la idea. Si yo cerrase los ojos o me los venda, yo te voy a poner una hamburguesa de ese tipo, con ese tipo de, ¿cómo le puedo decir? Veggie Burger. Veggie Burger. ¿Me convence usted? Son riquísimas y deliciosas. Veggie Queen transforma todas esas legumbres que te estoy nombrando en ricos platos. Mira. Deliciosos y nutritivos. Bueno, no sé, usted me tiene que invitar a eso. ¿Tiene otras muestras ahí, por favor? Tengo unas empanaditas. Lo que estamos haciendo, la experiencia de ustedes que son chef, es que se puede hacer esa alternativa, porque yo hablo desde el punto de vista de nosotros que tenemos gusto adquirido. Pero me imagino que hay personas que tienen unas condiciones clínicas en un momento dado que pueden tenerlo como una referencia. Nuestra misión es esa, ayudar a todas aquellas personas que padecen de alguna condición o de alguna enfermedad. Y esta dieta ahorita la tienen en las redes como la Plant Bates en inglés, ¿no? Pero aquí entonces la dieta basada en planta, que tenemos diferentes ingredientes, por lo menos estas empanaditas, una es de tofu con espinaca. ¿Tofú con espinaca? Sí, el tofu tiene la proteína, y no es el tofu insípido que todos nos acostumbramos a, porque no conocemos mucho de esto. Exactamente. Pero yo te garantizo que nos visitas y vas a irte con una sonrisa en la cara, te lo aseguro. Estoy muy de acuerdo. Últimas palabras, mi estimado chef. Bueno, lo importante es que nuestro objetivo es que podemos convertir los diferentes legumbres, hortalizas, frutas, productos basados en plantas, en deliciosos platos. Para el deleite de todos. O sea que también uno puede hacerlo en sus huertos y todo lo demás. Exacto. Y además, también nosotros estamos tratando... Ajá. Estamos tratando de incrementar nuestros productos basados en plantas para de esta manera satisfacer las necesidades de las diferentes personas en su alimentación. Sabemos que este tipo de productos basados en plantas pueden proveer a nuestro organismo todas las vitaminas, los minerales que necesitamos para que tengamos un metabolismo y de esta manera podemos asimilar todos los alimentos que consumimos, independientemente de cuál sea nuestro tipo de alimentación. Miriam, José, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Ajá. Ahí que creo que se nos fue la batería este micrófono. Gracias. Gracias a ustedes por eso. Porque lo que queremos darle a entender es que ya se acabó ese mito de que lo que viene empaquetado y que es natural, o perdón, que es de plantas, sabe a rayos. Mentira. Y eso es un mito que se ha tumbado hace muchas décadas y acá los chefs lo están reafirmando. Sabe bien. Sabe y tiene nutrientes. Y puede ser una alternativa. No quiero decir que vamos a apartar la carne de res y estas cosas que a usted le gusta, sino que son alternativas. Puede incluirlas y que es parte de nuestra dieta normal y nos puede ayudar en muchas cosas en el aspecto de nuestra salud, que es lo bonito. Gracias nuevamente a ustedes. Gracias.